Y esta mañana, el presidente electo de Guatemala, Jimmy Morales, visitó las instalaciones de TV Azteca, Guate. El futuro mandatario se reunió con directivos de la televisora, quienes le mostraron la fortaleza de esta empresa, una más de Grupo Salinas. Jimmy Morales habló de la importancia del trabajo en equipo entre gobierno y medios de comunicación. Posteriormente recorrió parte de las instalaciones donde saludó muy gentilmente a todos y cada uno de nuestros colaboradores de las diferentes áreas. Antes de despedirse, el presidente electo no dejó pasar la oportunidad de enviar un saludo al pueblo guatemalteco. Un placer saludar a toda mi gente guatemalteca, tanto dentro de nuestro territorio nacional como fuera de este territorio. Tratar de que todos hagamos realidad ese mensaje del Evangelio en época navideña que dice Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. La paz creo que es parte de lo que nosotros debemos vivir y debemos tratar de construir. Y eso se va a construir con tolerancia, pero por sobre todo con amor. En estas fechas quiero desearles una feliz Navidad y que el 2016 sea un año lleno de muchas bendiciones. A toda la audiencia de TV Azteca y de todos los lugares en donde se vea este canal, un verdadero saludo y de todo corazón nuestro mejor deseo para ustedes.